La Mutifachio le dice la VU Ella bellaquea, le gustan los fachos y grumpea Mira esa falta que chichón, ea Y que clase de batea Mami me gusta como mami en tu cadera Y en el corillo El corillo quita pelo, pelo, pepe pelo Que el corillo quita pelo, 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 pepe pelo Ella bellaquea, bellaquea, bellaquea Ella bellaquea, bellaquea, bellaquea Ella bellaquea, bellaquea, bellaquea Ella bellaquea, bellaquea Ella quiere que, berreo Ella quiere mas, berreo Ella quiere que, berreo Ella quiere mas, berreo Ella bellaquea, 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 bellaquea Ella me laquea Titán y Lurie